Noticias del Táchira La comunidad conectada con el prefecto y la prefecta. Porque hoy tenemos en el Táchira hoy la situación por las lluvias nos va a afectar muy duro en el mes de junio y julio. Estoy dando una advertencia. El campanazo en la troncal 5, sector Mate Café, más adelante en Santo Domingo, los que nos va a traer aguas abajo al estado Apure, va a ser bien peligroso. El zigzag lo tiene que ver con Chururú, Vega de Asa, estamos evaluando. Y también la Florida que está con nosotros, Potosí que estamos trabajando con ellos, hay que evaluar el comportamiento en los barrios aledaños, a Torbes, lo que puede influir sobre el Corozo. También hay esa comunidad que es San Cristóbal, Córdoba, Torbes. Hay que evaluarlo y también la preocupación que le habla ahorita el compañero presidente del IBT que está en el sitio. El tubo de Uribante la semana pasada, viendo el tema de Uribante, las vías, los caños, las aguas, los nacientes que hay allí y también sobre el río Chiquito, ¿no? Quirimarí, ¿no? También en la quebrada Quirimarí, bueno, río Quirimarí, hayamos quebrado, eso es algo, hay que estar allí. Nosotros que hemos estado allí, la fuerza, una roca del tamaño de este lugar donde estamos ahorita y eso se lo lleva como que fuera nada. Hay que estar allí, hay que estar ahí en el sector, lo llaman el sector del diablo. Noticias del Táchira.